¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién irá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? A ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita a Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas. Hombres de valor, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su salvador. Hombres de valor, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su salvador. Hombres de valor, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su salvador. Hoy aquí, asumo este reto, y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su salvador. Hombres de valor, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su salvador. Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador Hombres de valor, necesitan Dios Hombres de valor, esforzados Hombres de valor Hombres de valor, esforzados 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 Gracias por ver el video.